hola amigos bienvenidos a mi canal hoy en esta ocasión quiero hoy voy a mudarme a una casa nueva mi hermana mía está ahí adentro estoy escondida oye dónde estarás mía a ver voy a entrar por la puerta estás aquí en dónde estarás por dónde estarás a ver voy a buscarte aquí no estás aquí dónde estás mía ya me rindo dime a la cocina a la cocina allá voy este vídeo durará dos minutos a la cocina en qué parte cocina pues mira estás en la cocina creo que por ahí no hay y tú cómo sabes que estoy ahí yo estoy en la cocina porque estoy ahí en qué parte dime por la cocina por la cocina no dónde estás no estás ahí por la cocina no has visto en una puerta dentro de una puerta aquí no en la cocina dentro de una puerta me rindo me rindo a ver ven aquí estaba la puerta oye mía aquí estás tú creíste que no está no el vídeo sólo dura tres minutos ya quiero que se quieran no mami cuéntate oye ya mejor hay que dormir sí me voy a mi habitación tengo un poco de suene ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? yo me voy a mi habitación es un buen día para ir disfrutando los días y muy brincando en la cama soy brincando en mi cama bueno buenas noches mía buenas noches ay voy a dormirme en mi camita oye mía a ver si me encuentras aquí estás aquí estás buenas noches ¿quieres dormir? alguien dígame vas a tu cama yo en mi cama yo ya tienes que dormir voy a acostarme a ver un ratito la televisión yo también me voy a acostarme a ver voy a ver el episodio yo me voy a dormir buenas noches estamos pasando buenos episodios de Dani Cabrio bueno no sé si ya va a llegar tengo que ir a desearle buenas noches a mi hermanita buenas noches mía buenas noches hermanito a dormir bueno nos vemos en el próximo video chicos denle tantos likes adiós nos vemos en el próximo video op bukan la segunda ch